La persona ideal que te puedo llevar a plantar No sabré demostrar que te quiero enviar Que mi amor es sincero porque el mundo entero sabrá Yo te amo María, María mi amor Yo te amo María, María mi amor ¿Por qué me dicen que estás? ¿Por qué me dicen que estás? ¿Por qué me acuerdo estás? ¿Por qué me dicen que estás? De que yo te acompañe por sentir que te vayan a matar La voz de alemán Cuando estén con los ojos Mi amor es sincero porque el mundo se os hablar Yo te amo para cambiar Y me gustaría mi amor Yo te amo para cambiar Y me gustaría mi amor Vamos de la fuerza, vamos de la fuerza Ahí está rodando la bracita Ahí es la raza de Montagueño ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Se llama muy bonito Échame tu bendición, dijo a su madre, y me voy a un roteo, voy a limpiarme las sueltas Voy a desatar la vida, ella desatar la muerte Porque en mí corre la sangre, sangre y un buen jinete Tal vez sea la última vez que el mundo nos brindó No sé si volveré a ver las estrellas en el cielo No sé si yo volveré a la mujer que más quiero Pero no te voy a verte, nunca he tenido miedo Y cuando llévenlo ahora, en mi último ángel entero Que me lleven a mi tumba, mi preta y mi supera Es por la noche chavalera, ella viene a quedar al cielo Y cuando llévenlo ahora, en mi último ángel entero Y cuando llévenlo ahora, en mi último ángel entero Que me lleven a mi tumba, mi preta y mi supera Es por así chaparreras, voy a jinetear al cielo Padre pues, avánsenme compadre Que con el que siga bailando, aproveche porque hasta falta poquito ya Para eliminar esta noche Dice está así bonito y 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡imi las compañeras quemos y hemos encontrado el alto бар y paramos con nosotros! ¡Hola! ¡Vamos a gusto el balco a la baja, caráctingos. ¡Ahí ha sido Anuriel, cheque! ¡APRO ES dejaimo eventually al imprensor! ¡Caballo de barco para... para calabayme! ¡Muy sé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!